¡Planeta del planeta! Y precisamente para los casados hoy... Peleas que ponen fin a tu relación. ¡Ah, sí es, sobrevivientes! Todos hemos tenido de peleas a peleas con nuestra novia, con nuestra pareja, con lo que tú tengas a la mano, ¿no? Con tu peor es nada, ¿no? Todos hemos tenido ahí una pelea, una discusióncita, que va desde lo más simple y lo más sencillo, así como de... ¿Por qué no bajaste la tapa del baño? ¿No? Así cosa tan tonta, ¿no? A como... ¿Qué le ves? ¿Qué? ¿Quieres que le pida tu teléfono? ¿Le tomo una foto y te la traigo para que te dure más? O sea, hemos tenido de peleas a peleas, pero, sobrevivientes, de repente nosotros nos vamos dando cuenta de cómo manejar el asunto. Tú ya conoces, ya sabes, ¿no? Es más, hay veces que hasta... Señoritas, no lo tomen a mal. Pero hay veces que nosotros hasta mentimos por no hacerlas enojar. Y no me digan que enoja, ¿ves? Todos hemos mentido alguna vez por no hacerlas enojar, así de... Híjole, no, ¿sabes qué? Yo creo que mejor le voy a decir que salimos a estar en la oficina, porque si le digo que me fui a echar unas guamas ahí con los compañeros... No, hombre, se va a poner bien loca, ¿no? Ya la conozco. ¿Y quiénes son las viejas? No hay viejas. Es el Zama, te estoy diciendo. No, a mí me vale... A ver, mándame una foto. Órale, mándame una foto. O sea, ahí está, es el Zama. No, 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 no. A mí me va a ver, que se bajen los pantalones. Para mí que es una vieja disfrazada. Le pusiste filtro, ¿verdad? Que no, a ver, que se baje, a ver, yo quiero... Entonces, bueno, sabemos que hay de peleas a peleas, pero aquí tienes las peleas de las que ya no hay reconciliación. Hoy presentamos peleas que ponen fin a tu relación. ¡Punta! ¡La pelea! Siento que somos como roomies. Muchos de ustedes, mira, ya sean casados o nada más en unión libre, pues de repente, pues ya dices, dar el paso, vamos a dejar de vivir con tu mamá, ¿no? Y vamos a vivir solos, ¿no? Y entonces cuando empiezas a vivir solos y de repente te estás dando cuenta que ya te estás empezando a aislar. Como que ya cada quien anda por su cada cual, que como dicen, ya no me tocas, ni siquiera de noche, nada, desgraciado. El otro día que llegaste así, que yo creí que era un desodorante lo que me estabas picando así, respaldando. Y yo, y yo me... hasta levanté las popis así como... ¡Ay! ¡Ay está! ¡Agárralo! ¡Y ni siquiera lo viste, maldito desgraciado! Siento que ya somos nada más como compañeros de vivienda, ¿no? Y lo pronto es cuando ya hasta deciden dormir en cuartos separados. Sobrevivientes antes, en el tiempo de las abuelitas, sí, sí, el esposo dormía en una habitación y la esposa en otra. Ahí tienes a la señora del video famosa de ¡Ay! El duende me hizo el amor bien bonito, ¿no? Así es fantasma. Pero bueno, de todas maneras, en la actualidad ya no se acostumbra a dormir en camas o en cuartos separados. Así que cuando la relación ya empieza a tomar esos caminos, ya no hay marcha atrás. ¡Pelea! Esta parte de una frase, de una frase que literal cuando te la dicen, mira, ya no hay nada que hacer. Y es el, ¿sabes qué Jesús Juan Armando? Porque así se llama Juan Armando. ¿Jesús Juan Armando? Tú y yo nunca debimos estar juntos. ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Pero por qué dices eso, Josefina Monterrat? Tú y yo somos uno mismo. ¡No! Cuando te acabas que hasta cantábamos en el karaoke, ¿sabes tú y yo juntos? Y acuérdate cuando tu mamá me hizo la grosera de ese que me barrió así de arriba para abajo. Que me dijiste, no te preocupes. Yo siempre te voy a mirar bien. ¿Te acuerdas cuando me lo decías? Yo te creía. Y ahora me sales con esto. Tú como que no debimos estar siempre juntos. Ahí es una señal inequívoca que esto ya se va para atrás. ¡Pelea número tres! Este es un sinónimo del me vale gorro, ¿no? Es el... Pues lamento mucho que el señor se sienta así, ¿sabes? Oye, gorda, lo que pasa es que... Fíjate que estoy teniendo una epítome, ¿no? La idea de que no me está gustando tanto el tiempo que estás pasando con tu jefe, ¿no? O sea, entiendo como que tengas que trabajar, o sea, extras, ¿no? Pero como que el viaje a Acapulco ya se me hizo un exceso, ¿no? Y tal vez... Ay, pues lamento mucho que el señor se sienta así. Si no se siente a gusto, pues mire. Como... Y todavía te truenan los dedos, ¿no? Entonces sí... Disculpen por interrumpir su romance, ¿no? Y es total, ¿no? La pelea por... Nunca haces esto, siempre haces aquello. Nunca... O sea, la exageración a todo lo que... Nunca llegas temprano. Pero el señor siempre se le olvida levantar la tapa, me deja todo y nada a la taza del mango. No, pero... A que no, Priscila Montserrat, porque la ves pesada, para que veas cómo eres, porque como traía una, este, impresionante, entonces tuve que hacer pipí sentado, fíjate, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fui yo? A ver, para que veas que no siempre, ¿eh? Para que veas que no siempre. Y además, no es que nunca llegue sobrio a la casa. Lo que pasa es que cuando llego me emborracho de amor. ¡Ay! No, bueno. La verdad, ya cuando empiezan a verlos, nunca haces esto, pero siempre haces aquello. La verdad, Sobrevivientes ya es una señal de que esto, esto ya pasó a mejor vida. Y pelea número cinco, número cinco. Es la pelea, ¿sabes qué? Ya no quiero volver a pelear. ¡Ay! Espántame, Panteón. ¿Y qué va a hacer? Uy, Mufasa, ¿no? ¿Y qué va a hacer la señorita, eh? Ya me va a dejar de hablar para... Ah, sí se fue. Es como... ¡Ah! ¡Ey! ¡Eduvige, estoy hablando! ¿A dónde crees que va? Ah, me dejó así hablando solo. Estoy hablando solo. Ah, pues ni creas que te voy a volver... Rose. ¡Ya, hombre! Te perdono que hayas sido gorda, que me hayas dejado morir. ¡Ya, hombre! ¡Eh, Rose! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Salvajes! ¡No es cierto, Rosa! ¡Rosa! ¡Nora es cierto, Rosa! ¡Ya! ¡Ya no es cierto, ma! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ah, sí se fue, Chirrup! ¡No hay bronca, Rosa! traigo una jacaranda ya cuando ya peleas con él, ya no quiero volver es ya señal inequívoca que ya está hasta el gorro la relación, ya está más fracturada que nada, ya se la viven peleando y ya no hay marcha atrás, cuando una mujer ya no quiero volver a pelear, o cuando un hombre te dice, ¿sabes qué? ya no quiero volver a pelear, ya me tienes hasta el... ¿qué pasó madre? está ya aquí hablando con una señorita cuando llega ese momento sobrevivientes ya no hay marcha atrás porque si sigues, la cosa solamente va a empeorar, así que sobrevivientes aquí están los tipos de pelea que te dicen si esto ya valió cacahuate, así que sobrevivientes, recuerden que esto esto no es chorizo, esto es Planeta del Planeta